Muchas gracias, muy buenos días y bienvenidos a esta sesión del subcomité de obras y proyectos. A continuación, aquí viene el orden del día con diferentes puntos. Me voy a permitir dar un breve resumen para que posteriormente nos autoricen o no este orden del día y hacemos la lista de declaración de quórum. Bueno, como punto número uno, es la lista de presentes. Punto número dos es la revisión de dos licitaciones. En este caso es la convocatoria para la revisión de tanques elevados. Y punto número dos, punto dos, es la revisión del concurso para el módulo secundario en la planta de tratamiento. Y punto número tres, la lectura de acuerdos. Si me apoyas, por favor, con el pase de lista y autorización del orden del día, licenciado. Claro que sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos al subcomité de obras y proyectos de hoy, este primero de diciembre del presente año 2021. Y como primer punto, dada el orden del día que ya el director comentó, daré el pase de lista. Asimismo, les voy a agradecer que le escuché a su nombre, mención si están de acuerdo o tienen alguna precisión que realizar sobre los temas. Gracias a revisar el dedo. Ingeniero Enrique de Haro. Presente, a favor. Gracias. Contadora Mirilla del Carmen, Plasencia. Presente. Gracias. Ingeniero Martín Bessonart. Presente. Gracias. Arquitecta Claudia Ivón. Presente y aprobada la orden del día. Gracias. Ingeniero José Luis Jesús Hernández. Presente y aprobada la orden del día. Gracias, Inge. Licenciado Juan Carlos Cachat. Presente y aprobada la orden del día. Gracias. Regidora Licenciada Araceli Escobar. Presente y aprobada la orden del día. Gracias. Ingeniero Gerardo Saavedra. Presente y aprobada la orden del día. Presente y aprobada la orden del día. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente y aprobada la orden del día. Ingeniero Neil Roberto. Presente y a favor. Gracias. Contadora Lupita Razo Aguirre. Presente. Gracias. Se hace constar entonces que en términos del artículo 93, cuarto párrafo del reglamento del ZAPAL, existe el pón legal para poder llevar a cabo la reunión el día de hoy. Bueno, asimismo, con el carácter de invitados, estaremos haciendo constar en el acta que se encuentran presentes los siguientes servidores públicos. El arquitecto José Guadalupe Méndez Rocha. El ingeniero Alfredo Mayorga. El ingeniero Guillermo Federico Pérez Ojeda. La contadora Marcela Patricia Martínez. Adelante, ingeniero Roberto, por favor. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, comenzamos con el punto número dos, que es la licitación simplificada, LS06-2021. Es la rehabilitación de tanques elevados en varios puntos de la ciudad en la primera etapa. Aquí del lado izquierdo les presentamos los participantes y del lado derecho vienen sus socios. No existen comentarios dentro del chat, ingeniero. Gracias, Al. Bueno, aquí está la ubicación de los cinco, son cinco pozos los que vamos a predilitar. Todo esto es derivado, pues, al deterioro que presentan ya estos tanques elevados y a las revisiones que tenemos de manera rutinaria de parte de la Secretaría de Salud, entonces, para el cumplimiento precisamente de la norma de agua potable. Entonces, esto obedece, pues, precisamente a esta licitación. Aquí viene es el brisa del lago 1, el brisa del lago 2, ciudad 8, ciudad 17 en el Carmen y la población beneficiada o que de alguna manera recibe agua de estos tanques elevados son aproximadamente 11,755 habitantes. Para la siguiente. Oye, Roberto, perdón, en la anterior, perdón, en la anterior. El último, la última ubicación de dónde es esa? La última, la de abajo de dónde es? La última ubicación. Dijiste cuatro, la última de dónde es? El Carmen. En fin, ¿eh? La última ubicación. ¿El qué? El Carmen. El Carmen, ahí por el Boulevard Hidalgo. O allá por, o allá por la, por el oriente. Acá. Acá. Es por el oriente. Ok, gracias. Y acá para la zona sur. Ok, gracias. Me da la siguiente. Bueno, aquí estamos planteando que la prioridad de ejecución sea de 120 días naturales. El origen de los recursos es propio de esa parte. Nuestro presupuesto de referencia. Espérame. Un momentito. Nuestro presupuesto, periodo de ejecución, bueno, perdón, el presupuesto de referencia son 3 millones 951 mil 337 pesos con 66 centavos. Este, las empresas participantes de la propuesta número uno, Construcción de Recre, SASB, su propuesta está un 16.71 por ciento por debajo. Su propuesta económica es de 3 millones 291 mil 37 pesos con 8 centavos. La propuesta número dos es José de Jesús Camarena Hernández, con una propuesta por debajo del 14.5. Su propuesta económica es de 3 millones 378 mil 575 pesos con 49 centavos. La propuesta número tres es Estructuras, Construcciones y Soluciones River SASB, con una propuesta por debajo del 13.57 por ciento. Su propuesta económica es de 3 millones 415 mil 69 pesos con 39 centavos. La propuesta número cuatro es Ingeniería de Diseño Especializada en Montaje de Estructuras SASB, una propuesta por debajo del 12.69 por ciento. Y su propuesta económica es de 3 millones 450 mil 24 pesos con 30 centavos. La propuesta número cinco es Constructora Metal Mecánica y Civil SASB, una propuesta por debajo del 1.82 por ciento. Su propuesta económica es de 3 millones 879 mil 601 pesos con 97 centavos. Y la propuesta número seis es Construcciones e Ingeniería Metal Mecánica SASB, una propuesta por debajo del 0.68 por ciento. Y una propuesta económica de 3 millones 924 mil 306 pesos con 15 centavos. De las observaciones de la propuesta económica y técnica financiera, me apoya mi compañera la doctora de ella y el ingeniero Guillermo Pérez. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a la primera empresa, esta es una licitación simplificada. Invitamos a estas seis empresas, las seis empresas presentan propuesta. Construcciones Recre, cumple financiera y técnicamente. Sin embargo, en la parte económica y la parte que impacta en su precio es que el sandblasteo con arena sílica la ponen 203 pesos. Eso está más del 25 por ciento del presupuesto vigente en la zona. El presupuesto vigente en la zona es el promedio, este es de los conceptos más importantes del catálogo. Y el presupuesto vigente en la zona es el promedio de todos los presupuestos, de todos los precios, incluido el de Zapal. Entonces, cuando se aleja hacia la baja, más del 25 por ciento es causar desechamiento. ¿Eso por qué? Porque ya llega a ser un riesgo para Zapal y que estén muy baratos. Y revisamos los cinco precios más importantes en este sentido. Entonces, Recre en sandblasteo está más del 25 por ciento fuera del precio vigente en la zona. En cuanto a la segunda propuesta, que es José de Jesús Camarena Hernández. Cumple financiera y técnicamente, sin embargo, la fabricación de acero estructural también está fuera bastante del costo vigente en la zona respecto a este concepto de fabricación de elemento de acero estructural. Entonces, también se considera desechada su propuesta. La tercera propuesta, estructuras, construcciones y soluciones River SADCB, no presenta el documento que demuestre la tasa de interés utilizada para el análisis del financiamiento. Este es uno de los requerimientos de las bases y es necesario para el cálculo del financiamiento. En la cuarta propuesta, ingeniería, diseño especializado y montaje de estructuras SADCB. Cumple técnica financiera y económicamente. Constructora, en quinta posición está, constructora metalmecánica y civil SADCB. Tiene bastantes observaciones. Primero, presenta una cotización del acero estructural y ninguno de sus precios que incluyen ahí son los que están considerados en su análisis de precios unitario. Entonces, ese es un error importante. Las tarjetas de análisis de precios unitarios presentan cargos adicionales. Cuando la obra es estatal, no se debe de considerar. Esta es una recomendación que nos hace la Contraloría. Una observación, más bien. Entonces, tiene razón. Se consideran los cargos adicionales. No se deben de considerar cargos adicionales de ningún tipo en materia estatal. Entonces, es causal de desechamiento. Además de que no presenta el documento que demuestre la tasa de interés para el análisis del financiamiento, igual que la propuesta anterior. Y la cotización presentada de la 0 a 36 no describe la norma. Es una solicitud que las cotizaciones importantes, las más representativas de las obras, las solicitamos obligatorias. Y de esas cotizaciones, sí solicitamos que nos describan las normas, que sí cumplen con la norma. Entonces, en esta cotización es la única que nos lo dice. Y construcción e ingeniería metalmecánica, SDSB, cumple técnica, financiera y económicamente. No sé si tengan alguna duda o comentario al respecto. Sí, adelante, consiguilo, Juan Carlos. Sí, este, oye, el primero y el segundo, lo que están fuera de mercado del precio, ¿cuánto impacta en el total del proyecto? Está impactando, de acuerdo al costo vigente en la zona, 120 mil cada uno. O sea, 120 mil pesos. Aproximadamente. Aproximadamente, sí. Que viene siendo el 4% del, ¿cómo se llama?, del proyecto total. Es correcto. ¿Y eso es, este, cómo se llama?, causal de desechamiento. Sí, esa regla se pone en algún momento precisamente porque ya las empresas estaban muy, muy bajos. Y se pone el tope al 25% del mercado, del costo de mercado. Entonces, ahorita sí es causal. Ok, gracias. Gracias. Adelante, arquitecto José Guadalupe. Sí, perdón, buenos días. Yo nada más una, una pregunta o este duda, Memo, con respecto a la número 5, donde se puso una observación. No sé si puedas avanzarle a la, para ver la propuesta 5. Sí, mira, con respecto a la primera observación del precio. Este no es un caso de desechamiento porque ya lo hemos comentado, ¿no? El hecho de que no concuerde exactamente su precio que proponen en sus precios unitarios, en las tarjetas, con la cotización. Si lo dejamos aquí como una observación, podría interpretarse que es causa de desechamiento. O nada más es una observación como el hecho de que esa, este, no concuerda, pues, o sea, realmente no implica su desechamiento. Entonces, como va a ser, pues, como se le tiene que notificar a la empresa sus causas, le sirve, pues, como retroalimentación. Pero, sin embargo, esta no es una causa de desechamiento. Nada más que se tome en cuenta esto para su, cuando se le dé su, su, su resultado, ¿no? Bueno, además, pues, no, no, no implica, pues, nada porque no, no ganaría la empresa. Sí, es correcto aquí, es correcta tu apreciación en cuanto al precio. Aquí, en este caso, es un caso particular. Nos presenta una cotización y vienen distintos tipos de acero con distintos precios y están, y el análisis de precio unitario está más bajo. Entonces, cuando el análisis de precio unitario está más alto, podemos inducir que ahí viene incluido almacenajes, acarreos, traslados y todo lo que nos dice la ley de obra pública. En este caso, esa se la baja, pero aparte, está ahora su cotización porque tiene varios precios de aceros. Entonces, ninguna es consistente con, con, ¿cómo se llama? Con el indicado en la tarjeta de análisis. O sea, es un caso particular, ¿eh? No, 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 no me lo he encontrado así, este, especial en este tema. Ok, entonces aquí más bien sería una afectación a su solvencia, ¿no? Más bien por ahí manejarlo para que sí sea una causa, pues, de desechamiento. De acuerdo aquí. Si lo reviso en esos términos, sí lo consideramos. Ok, gracias. Gracias. Adelante, consejero José de Jesús. Gracias. Oye, Memo, me confundí un poquito. No sé si pudiera regresar a la primera lámina donde están los primeros tres ponentes. En el primero, que se está descalificando porque el precio está fuera de mercado, ahí me, me, tuve un poquito de falla de señal. No escuché si estaba fuera, o sea, estaba el 25% hacia arriba o hacia abajo. Y nada, no me quiero quedar con la duda. O sea, ese 203.10 está por debajo o por arriba del mercado. O sea, en este porcentaje que ya se acordó que mientras, cuando lo sobrepasen, pues, pueden ser sujetos a descalificar. Nada más acláreme, ¿fue hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿este está más caro o más barato del mercado? Sí, es hacia abajo. Es en contra del contratista, como quien dice. La situación aquí es, hacia la alza no lo tenemos por una discordancia. Supongamos que fuera Recri 25% a la alza, pero aún así fuera la propuesta más baja. Sería como ilógico descalificarlo por ser caro en un concepto e irnos con una propuesta más cara. La regla nada más es cuando está más del 25% hacia la baja. Ya es en contra del contratista, entonces, pues, ya corre un alto riesgo de poner en riesgo la obra para la redundancia. Y ambas son a la baja, los 120.000 aproximadamente. De hecho, para ser más preciso, el primero le afecta a 115.000 y el segundo, 116.000. Eso es en contra del contratista. De acuerdo, Memo. Muchas gracias. Ya, ya, quedó carado y totalmente entendido. Qué mal. Gracias. Gracias. Adelante, consejero Martín. Gracias. Perdón, perdón, Memo. No voy a prender. Esta obra es por invitación, ¿verdad? Es correcto, es por invitación. Y de hecho, lo que tiene de nuevo esta invitación es que se están invitando a nuevos contratistas con base en un nuevo sistema de registro. Perfecto, perfecto. No, 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 perfecto. Nomás una pregunta así muy, este, qué bueno, y qué bueno que lo hagan. Este, ustedes sí conocen a Ingeniería de Diseño Especializado y Montaje de Estructuras. Es una, es una empresa confiable, es decir, este, digo, ustedes lo invitaron, pero sí, no, no hay, no tenemos preocupación, ¿verdad? Sí, que, mire, no ha hecho trabajo con nosotros, el PUC de SICOM lo avala, o sea, es su especialidad, es que comprueba precisamente este tipo de trabajos, pero como tal no ha hecho obra con nosotros. Entonces, sabemos, pues, que sí, sí es su especialidad, entonces, por eso, tenemos la confianza de que sí, sí haga bien el trabajo. Pero, por ejemplo, ¿tienen recomendaciones de que es una buena empresa? ¿Tienen así de que sepan ustedes de que algún auto que le haya trabajado? ¿Tiene buenas recomendaciones? ¿Tiene buenas recomendaciones? Pues, le repito, la recomendación es la especialidad que da SICOM mediante su PUC, este, ellos, su especialidad es esa. Entonces, de alguna manera hay cierta confianza, precisamente porque para tú registrar tu PUC, debes de demostrar precisamente esta experiencia. Entonces, es por eso que creo que creemos que sí, sí lo puede realizar. No, y aparte, pues, hemos dicho que tenemos que ser en el cuidado, pero tenemos que ir creando nuevos, perdón, y está bien, y hemos dicho que con cuidado, y esta es una obra de un monto, razón, pequeño, digamos, y tenemos que ir creando nuevos contratistas. No, está bien, nada más era como saber que ustedes que sabían de ella, pero es correcto. Gracias, gracias. Gracias, consejero. No existen más comentarios dentro de la dicha. Aquí como comentario de cenar a lo que comentó el subdirector. Las primeras dos empresas ya han trabajado con nosotros, en realidad todos cumplen de acuerdo al análisis. La que está en posición 3, 4 y 5 son empresas nuevas como parte del desarrollo de crear nuevos contratistas. Y la empresa número 6 es una empresa que ya ha trabajado con nosotros, es decir, la mitad son nuevas y la mitad ya han trabajado con nosotros. Y ahorita la propuesta es una empresa nueva. De acuerdo. De acuerdo. Si no hay ningún otro comentario, solicitaré aprobación en asignarle esta obra a la empresa de ingeniería, diseño especializada en montaje de estructuras S.A.S.B. por un monto de 3 millones 450 mil 24 pesos con 30 centavos. ¿Me apoya, licenciado Ulises, por favor? Claro que sí, con gusto. Entonces, se somete a su consideración la propuesta ya señalada por el ingeniero Roberto. Este, quien esté por la afirmativa, sirvase a manifestarlo, por favor. ¿Arquitecta Claudia Ivón? Aprobado. Gracias. Ingeniero Martín, del Sagrado Corazón. Aprobado. Gracias. ¿Regidora Araceli Escobar? Aprobado. Gracias. ¿Ingeniero José de Jesús Hernández? Aprobado. Aprobado. ¿Licenciado Juan Carlos Cachat? Aprobado. ¿Ingeniero Gerardo David Saavedra? Aprobado. ¿Ingeniero Roberto Guerrero? Aprobado. ¿Ingeniero Niel Roberto? A favor. ¿Ingeniero Enrique Dearo? A favor y aprovecho para disculparme, me tengo que salir de la reunión. De acuerdo. Gracias. Queda aprobado entonces por unanimidad de votos de los integrantes presentes de este subcomité. Y debido al anuncio que hace el director general, entonces el ingeniero Roberto nos estaría apoyando como como presidente a partir de este punto. Y el ingeniero Alfredo Mayorga Vázquez como vocal. Por favor, adelante, ingeniero Roberto. Siguiente punto. Gracias. Adelante, ingeniero Roberto. Tenía el micrófono apagado. ¿Ingeniero? ¿Sería la obra? Ah, sí. Adelante, adelante. Sería la obra de ingeniería, detalle, construcción, equipamiento, puesta en marcha y estabilización para la modelización de la planta de tratamiento de aguas residuales municipal en la ciudad de León, Guanajuato. En su segunda etapa es el módulo secundario. Bueno, aquí están los participantes. Bueno, de hecho, nomás es uno y sus socios. Bueno, platicarles que del lado izquierdo está la ubicación dentro de la planta de tratamiento municipal. Este, pues actualmente la planta no emplea con la normatividad y precisamente esto es el proyecto de hacer una rehabilitación para estar cubriendo de manera cabal la normatividad que nos maneja la Conagua. Lo que viene en ingeniería de detalle, decirles que es un proyecto llave en mano. Este, la ingeniería de detalle que tienen que presentar las empresas es obra civil, obra eléctrica, obra electromecánica, todo lo que es el equipamiento, obra mecánica, obra electrónica y puesta en marcha y estabilización y todo lo que conlleva la que son las medidas ambientales. Los beneficiarios son cerca de un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil habitantes. Me da la siguiente. No comentarles que, pues nada más tuvimos esta propuesta, este, el periodo de ejecución de la obra son trescientos sesenta y cinco días naturales. El origen de los recursos es propio. El presupuesto de referencia que tenemos para este proyecto es de trescientos treinta y nueve millones novecientos noventa y dos mil ciento noventa y seis pesos con ochenta y cuatro centavos. Y el presupuesto vigente en la zona es de trescientos setenta y dos millones setecientos nueve mil ciento veintisiete pesos con quince centavos. La única propuesta que tenemos es el Hypo Ecológicos SASB. Tu propuesta está por encima del ocho punto setenta y ocho por ciento. Y un monto, este, o propuesta económica es de cuatrocientos cinco millones cuatrocientos veintiséis mil cincuenta y siete pesos con cuarenta y seis centavos. De las observaciones, este, técnicas y económicas, mi compañero, el ingeniero Guillermo Pérez, hace la exposición. De acuerdo, bueno, de la evaluación cuantitativa y cualitativa realizada a esta obra, la empresa Hypo Ecológicos cumple técnica financiera y económicamente. Realmente el análisis está bien realizado. La situación aquí es que se excede con sesenta y cinco millones del presupuesto de referencia. El presupuesto autorizado, que es de trescientos cuarenta millones prácticamente, versus su propuesta de cuatrocientos cinco millones, está completamente excedido. El tema aquí de análisis es si está proponiendo, haciendo su propuesta demasiado alta. De acuerdo al análisis realizado y actualizado, sí, sí está muy, muy alta, está completamente fuera de mercado. Explico un poquito en qué consiste la obra, de todos modos, para qué. Esta es la planta municipal, la parte morada es la parte ya existente. Y el azul es la parte de esta obra. Este es un reactor biológico, es como una cisterna muy grande de concreto armado. Y va lleno de plástico, es llamado lecho fijo sumergido. Este lecho fijo sumergido, nosotros tenemos una cotización donde incluye el lecho e incluye los plásticos de sujeción. Esa cotización, la que presenta Hyper Ecológicos, la tiene separada. Presenta el lecho sumergido y la parte de sujeción incluye treinta y cinco millones de pesos. Entonces, es parte importante del porqué del precio. No es que esté mal, es una consideración de él. También aquí viene lo siguiente, es un clarificador secundario, es como un tanque con una estructura que va barriendo para por gravedad ir eliminando los sólidos y limpiar y clarificar el agua. Y una filtración que viene siendo a través de luz ultravioleta. Entonces, esta es la obra, técnicamente se revisó la propuesta, la propuesta que hace en la parte técnica, porque de hecho les pedimos un anteproyecto, sí cumple técnicamente, la parte de análisis económico sí cumple. La situación aquí es que como es a precio alzado, entonces no hay el nivel de detalle que un precio sumitario. Al hacer eso ya no se evalúa la parte de puntos y porcentajes. Es una obra que nunca ha trabajado, es un contratista que nunca ha trabajado con nosotros. Entonces, por eso no cuenta con calificación. Entonces, la propuesta ahorita. Así es, ya con explicación, la propuesta que tenemos para esta obra es declarar desierto, derivado pues de que si el monto presentado por parte de la empresa, hay propios ecológicos, pues se sobrepasa el presupuesto que tenemos autorizado, de acuerdo al artículo 65. Entonces, sería nuestra primera propuesta si nos apoya el licenciado Ulises y posteriormente de la votación, declaración de fallo, traemos dos propuestas para la continuación precisamente de esta contratación, no de este fallo. Si me apoya el licenciado Ulises, por favor. Sí, antes la contadora Lupita, me llamaba Ingeniero, por favor. Contadora Lupita, adelante. Muchísimas gracias. Ingeniero Memo, tengo una pregunta. Se habla pues de una evaluación técnica, pero no de una evaluación dando una calificación por puntos, que era como se tenía estipulado en las bases. No me queda claro por qué, si sí se hizo una evaluación o una revisión técnica, no se dio esa evaluación por puntos. No sé si me puedas ampliar esa explicación. Bueno, en la parte cualitativa, en las bases establecimos, va en dos, en tres pasos. Primero, que la documentación presentada ya la presentaste, ahora hay que revisar de fondo que cumpla. En esa información está el proyecto, todavía no es ejecutivo, llamémosle su propuesta técnica, que es el anexo T8. Y ahí pone su propuesta de materiales, cotizaciones y su propuesta para proyecto ejecutivo. Es la parte importante a evaluar aquí, es muy pesada. Segundo, se analiza en la parte cualitativa su liquidez y su capital contable. Entonces, esa también es cualitativa, no es solo presentar documentación. ¿Por qué no pasa puntos técnicos y económicos? Porque en las propias bases dice que si alguna, si en la parte cualitativa de esta primera etapa no cumple, ya no pasa puntos y porcentajes. En puntos y porcentajes lo que nos va a decir es otra parte a nivel de competencia, en cuanto a la, primero al precio, el precio son 70, 60 puntos, y a la parte técnica, es decir, la capacidad técnica de la empresa. Entonces, por eso no se pasa ya, sí se hace la revisión cualitativa y se hace el análisis de toda su propuesta bien. No existen más comentarios dentro del chat. Adelante, licenciado Licez. Gracias. Entonces, si les parece, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 70 de la ley de obra, estaríamos haciendo primero la votación de desierto. ¿Es correcto, ingeniero Roberto? Es correcto, Licez, por favor. Perfecto, entonces, quien esté por la afirmativa, síguese manifestarlo. ¿Arquitecta Claudia Ivón? Aprobado por desierta. Perfecto. ¿Regidora Blanca Araceli Escobar? Aprobado por desierta. Gracias. Ingeniero Martín. Aprobada. Aprobada por desierta. Gracias. Ingeniero José de Jesús. Hernández. A favor de desierta. Muy bien, gracias, ingeniero. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor de cierta. Gracias. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Ingeniero Alfredo Mayorga. A favor. Ingeniero Neil Roberto. A favor. Ingeniero Gerardo Saavedra. A favor. Perfecto. Luego, entonces, se hace constar que la declaratoria desierta es aprobada por unanimidad de los integrantes de este subcomité. Ahora, la propuesta, ingeniero Roberto, por favor. Gracias, licenciado Ulises. Sí, comentarles que, bueno, derivado de que esta ya es la segunda licitación pública a nivel nacional, la ley nos faculta para hacer un proceso de asignación directa. Una de las propuestas sería hacer una invitación a empresas especializadas a nivel nacional e internacional para llevar a cabo un proceso de licitación simplificada, como le repito, con empresas precisamente que tenemos la certeza de que tienen la especialidad. Sabemos, pues, de que esta obra tiene una gran complejidad muy alta, entonces estaríamos buscando las mejores empresas a nivel mundial y también, lógicamente, priorizando las empresas nacionales. Esa sería nuestra primera propuesta y la otra sería, nuevamente, ir a una tercera licitación, lógicamente, con un poco más, parte de la problemática que presentan algunas empresas es la problemática que tenemos para el transporte de muchos del equipo, y eso es decir que en otras partes del mundo, entonces el traslado precisamente ahorita por la etapa en la que vivimos, entonces eso se complica. Estaremos haciendo algunas modificaciones con respecto al tiempo, tanto al tiempo para la presentación de propuestas como para el periodo de ejecución de la obra. Estas serían básicamente las dos propuestas que tenemos para esta obra. De acuerdo, entonces, este, no más para ponerla sobre la mesa y someterla a esa votación, una de ellas es asignar directamente, invitando a empresas que nos pudieran prestar la obra, construir la obra que estamos licitando, segunda propuesta, licitación pública. Así es. Es correcto, licenciado. De acuerdo. No sé si tengan algún comentario antes de someter a consideración las propuestas. Adelante, consejero José de Jesús. Adelante. Gracias. De mi parte, y atendiendo a que, bueno, ya es la segunda vez que nos pasa prácticamente algo muy parecido, y bueno, es un monto significativo, muy significativo, es la primera vez que aquí nos toca un monto tan grande. Y la vez pasada, cuando fue un monto también alto, no recuerdo, fueron más de 100 millones de pesos, este, creo que hicimos un ejercicio donde no sé si en esta ocasión se pueda hacer, indistintamente sea pública o simplificada, que ambas opciones se me hacen correctas, que pudiéramos hacer parte de este proceso y de esta toma de decisión, puesto que es un monto importante y creo que valdría la pena, como la vez pasada, en invitar a la Contraloría Social. Recuerdo por ahí dos, tres licitaciones en la administración pasada que hicieron unos muy buenos ejercicios de obra pública, si no recuerdo, fue para el tema de las luminarias, que también eran montos importantes, que había presencia de la Contraloría Social y eso le daba un poquito más de formalidad al proceso para que se revisara, puesto que es un monto importante, es una licitación complicada, puesto que no hay muchos ponentes o empresas especializadas y nos ha costado también tratar de llevar a la mesa tiradores, o no sabemos cuál sea el por qué no terminan invirtiendo para poder licitar, este, pues de una u otra manera apoyarnos en esta Contraloría o en este proceso, o en estos procesos que hicieron de manera en conjunto el municipio, junto con su dirección, de tal manera que a lo mejor si estamos ante una situación complicada, ayudarnos también de parte de la Contraloría Interna o la Social para sumar ideas y sumar estrategias que puedan transformar esta licitación con más tiradores, o sea, esa sería como nada más mi sugerencia y como ponerlo sobre la mesa, y la otra es que ayudaría mucho a transparentar, puesto que va a ser un monto importante y para dar más tranquilidad a la ciudadanía, que haya más ojos sobre este proceso y que vean que los procesos se están haciendo conforme a la ley, ¿no? Entonces serían más mis sugerencias ponerlas sobre la mesa. Muchas gracias. Gracias, consejero. No existen más comentarios dentro del chat. ¿No se escucha? Adelante. Sí, perdón, estaba con el micrófono nuevamente. No, comentaba que escuchando la propuesta del ingeniero Jesús, con todo gusto yo corro la invitación a la Contraloría Social para que nos pueda estar apoyando y participando en este tipo de licitaciones. En el otro tema, bueno, con respecto a la importancia de esta obra, como ya lo han comentado todos los miembros aquí participando, creo que es muy, muy importante esta obra para ustedes, como Zapad, para el municipio, y la importancia, pues, del recurso, ¿no? Es un recurso muy, muy alto y además una obra muy específica. Yo, en mi opinión, como Contraloría, y abonando, pues, a la transparencia, creo que esa parte es muy, muy importante cuidarla. Y lo que hemos también opinado en otros concursos de igual o parecido magnitud es abonarle a eso, a que la ciudadanía esté, pues, muy bien informada y que los procesos mediante licitaciones públicas son totalmente transparentes. Y yo pienso que ese sería, desde mi punto de vista, la mejor opción. Aún y cuando ya se hicieron dos licitaciones, que estamos con, y me queda claro que la normatividad no lo permite, ¿no? Sin embargo, creo que también cuidar la parte social es muy importante para que estén conscientes de que se están haciendo las cosas con toda la claridad y transparencia necesaria y posible. Entonces, es mi comentario y si se puede tomar en cuenta, es cuanto. Gracias, arquitecto. No existen más comentarios. En el mismo sentido, y dada la metodología que tenemos ya en los comités, contadora Lupita, quisiera abonar al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, nada más recomendarles que se verifique, pues, el monto presupuestal que se tenga para la obra y si no va a haber mayores ajustes o si va a haber ajustes, sobre eso se haga un replanteamiento a este subcomité. Los comentarios que tuvimos oportunidad de hacerlos se los dimos a conocer ya en tarjeta informativa en cuanto a cuidar algunos aspectos de costos que se disparaban, por llamarlo de manera coloquial, con lo que se tiene en el presupuesto base. Por ello, la insistencia de que se revise, pues, esos aspectos por parte del Departamento de Costos. Sería el apoyo y el comentario que tenemos al respecto. Gracias. Perfecto. Adelante, consejero José de Jesús. Gracias. Es una pregunta un poco técnica. Quiero tratar de entender nada más y ver si nos estoy malinterpretando. A mí me están preguntando si yo prefiero que sea pública o que sea simplificada. Sin embargo, me gustaría saber si dentro de la ley impide que si la hacemos pública ya no podamos hacer como esas invitaciones directas o llamadas directas a estos especialistas, puesto que entiendo que la diferencia entre una simplificada y una pública es que, pues, en la pública se hace totalmente por medios masivos y todo el mundo puede entrar. Y en la simplificada se extienden invitaciones directas, no sé si sean por llamadas de teléfono y aparte correos y, no sé, hojas totalmente formales, ¿no? Mi pregunta es, ¿sabemos la carencia de tiradores que hemos estado teniendo, el problema que tenemos de que no ha habido mucho interés por parte de empresas para licitar este proyecto tan importante? ¿Pasa algo si se hace pública y, de todos modos, se sigue buscando a estas empresas especializadas del país haciéndoles esta invitación? O sea, el hecho de hacerla pública y si nosotros, no sé cómo se puede decir, mandamos por correo invitación a 20 empresas que localicen a nivel nacional o no sé si de pronto son hasta empresas internacionales las que tendrían que participar, eso está mal visto, o sea, a lo que voy es, no se puede como tener ambas al mismo tiempo, o sea, que sea pública y así no nos cerramos para poder seguir invitando a esas empresas que sí son especializadas o que sabemos que son más afines y que les podemos hacer de nuevo esta invitación a que participen. Y la otra es también apoyados de Contraloría Interna Municipal o este grupo colegiado de Transparencia Social, que se pueda analizar qué otras alternativas hay para incentivar y que si lleguen más empresas a cotizar. O sea, mi comentario es, ¿se ve mal que la hagamos pública y de todos mandemos invitaciones? ¿Cómo para hacer más énfasis en que estamos interesados a que participen? Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda es, si por medio de estos órganos colegiados Contraloría Interna, o sea, que se sumen más actores, expertos en este tipo de situaciones, puesto que también para Zapal y más para nosotros, es un tema muy nuevo y complicado, puesto que no somos técnicos, pero a lo mejor hay en SICOM o en otras dependencias estatales o municipales, gente con experiencia o más experiencia que ya ha sufrido esta situación, donde son proyectos muy especializados, hay pocos tiradores, y estamos buscando que sean los mejores los que lleguen a proponer y que la obra se quede con una empresa que realmente satisfaga la necesidad de la ciudad. Entonces, es como pedir apoyo a otras dependencias para que todo esté dentro de ley, pero también haya algunos tips o consejos que a lo mejor otras dependencias ya vivieron cuando han tenido este tipo de obras magnas, ¿no? Entonces, esos serían mis dos comentarios y nada, mi pregunta. Gracias. Espero haberme dado a entender. Contralora Lupita, ¿gusta aportar algo? Sí, gracias. Justamente es la forma de difundir y de invitar a las licitaciones o a la invitación directa. Esa es la clave de distinción. Si es convocatoria pública, pues queda abierto, no de manera personalizada. No es una combinación de ambas formas. Sí es muy importante que se defina si se haría una tercera licitación. La ley no pone límites en cuántas vueltas pueda dar, no es una limitante. Sí es importante que se tome la decisión, sí va a depender de que se quieran hacer invitaciones de manera directa y oficiosa a los participantes. Si lo que se pretende es justamente a llegarse de más competidores, sí habrá que buscar estrategias, si es una tercera convocatoria, para que se difunda la radio, además de las páginas de internet, no solamente un periódico, etcétera. Pero sí no, desde mi punto de vista, no sería recomendable que se hiciera una combinación, porque ese es el punto de diferencia entre una licitación simplificada, la adjudicación directa y la convocatoria. Es mi recomendación, mi comentario. Gracias. Gracias, Contralora. No existen más comentarios dentro del chat. Licenciado, pues sometemos a la consideración, y sí, o sea, hacer la aclaración, en cualquiera de los dos supuestos, estaremos evaluando si el poder otorgar más tiempo para la ejecución de las obras, tomando en cuenta lo que ya les haría el comentario. Ahora sí que escuchamos a las personas que ofertaron la propuesta y la problemática que ellos tienen como empresa. También si se da una licitación pública nacional, estaríamos ampliando precisamente el tiempo de las publicaciones, y estaríamos buscando en redes sociales y eso, para fomentar en cualquiera de los dos casos. Bueno, en la licitación, estaríamos ampliando precisamente las publicaciones, para que exista más tiempo de las empresas decidir que si participen o no. Entonces, estaríamos haciendo ahí la propuesta ya derivada de lo que se determine con la votación. Aquí, Pepe, ¿quieres opinar? Sí, Inge, con lo que estás comentando, respecto a que se va a ampliar el plazo o el tiempo, la licitación original se tenía ya un tiempo establecido. Si esto se modifica, cambian las condiciones de la licitación, por lo tanto, sí tendría que ser necesariamente una nueva licitación, porque estás modificando ya las condiciones originales, y eso está en la ley, eso sí lo marca. Entonces, definitivamente, si se va a ampliar ese tiempo, que ya lo manifestaron, sí tendría que hacerse una nueva licitación, porque son condiciones nuevas. Es nada más el comentario. No existen más comentarios dentro del chat. Ahí, en ese caso, y ampliando el tema, sí, efectivamente, bueno, doy un ejemplo. El traslado de Europa hacia México, antes de pandemia, en euros, estaba muy fácil de conseguir y estaba entre 4 mil y 5 mil euros por cada camión. Después, más bien sería por cada contenedor. Entonces, en pandemia subió hasta 12 mil, 13 mil euros por cada contenedor. Ahorita ha bajado el precio. Sin embargo, ahorita el problema ya más que el precio llega a ser conseguir contenedores para el traslado de equipo. Sí, el análisis, el de hoy por hoy, ahorita está en ese tema. En pandemia incluso no hubo un problema tan fuerte en cuanto a conseguir contenedores. El problema fuerte en pandemia fue el costo alto del traslado. Y ahorita es un tema, de hecho, todos los transnacionales han sufrido del traslado marítimo. De hecho, el acero también ha subido por eso, por el traslado marítimo, que ha subido mucho su costo. En cuanto a precio, sí, ya se realizó un análisis. No hay mucho que analizar. En cuanto al fin de semana, que el dólar sí subió mucho. En cuanto al fin de semana, proponemos, bueno, más bien vamos a hacer la recomendación de la Contralora para ver cómo nos afectó y si todavía estamos, ya que sí teníamos un parámetro ahí. Entonces, sí, efectivamente, se va a analizar el tiempo de los días aquí. Si no, ya es infactible la obra por la condición actual del traslado marítimo. Entonces, sería otro punto a revisar. Sí, ok. Sí, en ese sentido, sí sería entonces una nueva listación. Cambiando las condiciones originales, es una nueva listación. De ahí, si no nos escapamos, pues, de eso. Así es. Bueno, de las propuestas para clarificar, si hacemos la licitación simplificada, ahí estaríamos no cambiando, pues, las bases. O sea, sería con las mismas bases para hacer una licitación simplificada o invitación a empresas especializadas. Y ya si nos vamos a la licitación pública nacional, pues, sí estaríamos haciendo el cambio de bases. Esas serían las dos propuestas que tenemos ahorita de parte del área técnica. Si existe algún otro comentario. Y si no, me puedas. Hige Martín, adelante. Muy rápido. Me preocupa los tiempos. Es decir, si ya nos vamos a otra nacional y todo eso demás, por dos temas, uno por el tema ecológico, que, pues, la planta de tratamiento no está cumpliendo y entonces, pues, es importante rápidamente tener ese tanque biológico. Entonces, ese sería el primer tema. Y el segundo tema es el tema económico. Entonces, a mí sí me gustaría que... Me preocupa la tercera, la nacional, que nos lleve a tiempos más largos y que nos lleve a otro tipo de cosas y que nos afecte la situación tanto ecológica como económica. Entonces, bueno, en mi opinión, me gusta la de invitación y que se hiciera lo más rápido posible. Y si no se pueden modificar el tiempo o las condiciones, pues, en mi opinión, yo las dejaría igual. Pero sí me preocupa mucho el tiempo por estas dos razones. Es cuanto. Bueno. Gracias, consejero. No existen más comentarios. Ok, sí. Sí. Mi estimado Memo, ingeniero Roberto, a ver, yo nada más una pregunta, nada más, para que me quede bien claro, o nos quede bien claro. ¿Se van a modificar las condiciones originales de la licitación en cuanto al tiempo de ejecución de la obra? O sea, lo que estabas comentando con el Arqui José Guadalupe. ¿O los términos son los mismos nada más que te recorrerías en las fechas, obviamente, por tratarse de una tercera vuelta en la licitación? Sí. Sí, Lee. Era precisamente en esos términos. Si ahorita la votación que traemos se decide que sea una licitación simplificada, invitada a la publicación directa, donde hagamos las invitaciones a las empresas especialistas a nivel nacional e internacional, no estaríamos modificando precisamente las bases o la apertura del tiempo, estaríamos planteando las mismas bases de la licitación, precisamente para cumplir este supuesto que nos da la ley, o sea, no cambiar las bases. Y si la votación queda en términos de una nueva licitación pública nacional, ahí estaríamos haciendo el análisis de recorrer el tiempo, tener un periodo de ejecución de la obra mayor a un año, como lo teníamos ahorita especificado. Esas serían las condicionantes. La propuesta 1 y la propuesta 2. La propuesta 1, respetando el tiempo de ejecución de la obra, que es la adjudicación directa. La propuesta 2, que es una nueva licitación, sería modificar las condiciones originales. Es correcto. De acuerdo. Entonces, someto a consideración esta propuesta. Si les parece, primero la parte de irnos con esta licitación, perdón, con una adjudicación directa invitando a empresas que pudieran ejecutar esta obra y con las condiciones originales de las bases aprobadas en su momento por la dirección general. Quien esté por la afirmativa de esta propuesta, sírvase manifestarlo. Adjudicación directa, repito. ¿Arquitecta Claudia Ivón? Pues yo, por mí, que sí que sea invitación. Ahora sí, adjudicación directa por invitación, pero que tenga observadores como la Contraloría que esté ahí al tanto de este proceso. ¿Regidora Blanca Aracel Escobar? Al igual que Lupita, sí que sea una licitación por invitación. Igual también solicito por ahí la intervención de Contraloría para que esté al tanto de todo esto. Voy a hacer una pausa nada más en la votación. Ahorita lo que se está sometiendo es la primera propuesta que puso el ingeniero Roberto en la mesa. La primera propuesta fue adjudicación directa mediante invitación a sobrecerrado. Esa es la propuesta que estamos poniendo en la mesa. Gracias, Prosecretario. Nada más hacer una aclaración. Comentó la regidora, que lo que había votado Lupita, pero yo no voto. Quien se expresó fue la consejera Claudia. Gracias. Gracias, Lupita. A ver, nuevamente voy a hacer una pausa y voy a volver a hacer el conteo de los votos, si les parece. La primera propuesta que voy a someter a votación es la adjudicación directa mediante invitación a empresas que nos pudieran construir esta obra. Quienes estén por la afirmativa de esta propuesta, sírvanse a manifestarlo al escuchar su nombre. Arquitecta Claudia Ivón. Aprobado. Con el apoyo de observación con Contraloría. Contraloría Social. ¿Es correcto? Es correcto, Contraloría Social. Perfecto. Regidora Blanca Graciela Escobar. Aprobado y con la intervención de Contraloría Social. Ok. Ingeniero José de Jesús Hernández. Sí, de igual manera y que pudieran hacer un órgano colegiado de varios expertos en este tipo de licitaciones complicadas, o sea, obviamente Contraloría Social, que inviten a alguien del Estado, o sea, no sé, o sea, que hagan un buen ejercicio de observadores, especialistas, para que se transparente más este proceso y totalmente de acuerdo en que sea simplificado para que podamos acortar tiempos, porque apoyo mucho el comentario que dijo el Ingen Martín, totalmente, en muchos sentidos, ya nos está comiendo el tiempo y creo que sí necesitamos hacer algo, pero que sea muy transparente, ¿no? Algo que pueda detonar un poco más rápido los tiempos, pero que sí sea muy transparente y muy evidente el proceso. Gracias. Sin nada más una precisión, no es licitación simplificada, este ingeniero Pepe Chulli, es la modalidad que prevé la ley de obra pública es adjudicación directa. Entonces ya me confundí. ¿Cuáles van a ser las otras opciones? O sea, hay dos propuestas que en términos de la ley podemos adoptar. Una es la adjudicación directa y otra es la licitación pública. En la adjudicación directa vamos a emitir invitaciones, pero es la modalidad de contratación es una adjudicación directa. O sea, es cuestionado de terminología, pero en el centro es que se invite a varios especialistas, y que todos participen bajo un proceso de presentar como todas las bases muy parecidas cuando es pública, ¿no? O sea, o se estarían omitiendo documentos al ser simplificada. Sí, en una licitación simplificada, acuérdate que sí hay también invitaciones, invitaciones formalmente, hay una publicación de los términos de referencia. O sea, toda esa parte no se estaría agotando. En una adjudicación directa, lo que hacemos nosotros como Zapal, por transparencia, es girar las invitaciones a las empresas, pedirles las propuestas, y decirles que los términos para poder presentar sus propuestas tendrán que ajustarse a las bases de una licitación. es algo que está combinado, digámoslo así, pero la modalidad es la adjudicación directa. Ok, está bien, a favor. A lo mejor es cuestión de terminología, pero está bien, a favor. Sí estoy de acuerdo. Perfecto. Ingeniero Martín. También a favor, y bueno, pues, ahí invitamos a las personas por el tema de transparencia, igual que Claudia, bueno, igual que los tres anteriores. A favor. Gracias. Perfecto. Ingeniero Gerardo Saavedra, perdón. Gerardo Saavedra. Por favor. Perdón, no, no sentíba el micrófono, a favor. Gracias. Licenciado Juan Carlos Cachat. A favor, con los comentarios de mis compañeros. Ingeniero Roberto Guerrero. A favor. Ingeniero Alfredo Mayorga. A favor. Ingeniero. Ingeniero Niel Roberto. Por favor. A favor. A favor. Listo, queda aprobado entonces por unanimidad de votos de los presentes, ya con las precisiones que reiteradamente ustedes han realizado, de invitar a la Contraloría Social a hacer un proceso muy transparente, hacer las invitaciones y obviamente respetar las condiciones de la licitación original. Bueno, es cuanto. Les agradezco mucho. Gracias. Antes del cierre, nada más recordar, antes del cierre, tenemos otra sesión el día 15. Veremos seis fallos, cuatro federales y dos colectores, nada más para su consideración. Gracias. Buen día. Gracias.